Uno, dos, tres, cuatro Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español Hola amigos, ya salió el sol Vamos a cantar y hablar en español ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias